Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticias hasta este momento. Solo en Estados Unidos, más de 40 millones de habitantes lograron observar el eclipse, al igual que millones en Canadá y México. El fenómeno desató una verdadera fiebre e incluso preocupación entre los países. Yo no les guardo rencor, pero ustedes me mataron a mi princesa. Que Dios los perdone, fueron las palabras de Kerlin Alcántara Jorge, la madre de la niña Keily Naomi Rosa Alcántara. Visiblemente conmovida, la madre se pronunció sobre los cuatro apresados por el hecho. La pequeña perdió la vida a medianoche del sábado en la avenida Máximo Cómez con paseo de los Reyes Católicos durante un asalto. En otras informaciones, suman 14 de las provincias en alerta verde por incidencia del sistema frontal. Arrestan líder de estructura piramidal que estafó con criptomonedas a decenas de personas en Santiago. Carlos Guzmán renuncia de la fuerza del pueblo y Betty Querónimo le envía fuerte indirecta. Jueza ordena al Ministerio Público presentar en 15 días la acusación del caso Calamar. En espectáculos, Amelia Vega niega que Magali Febles le haya preparado para Miss Universo. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como robeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Recuerden que somos Periódico El Día, cada día mejor. ¡Gracias!